¿Qué onda están queridos? Aquí Sir con un nuevo video. Bienvenidos, esta vez vamos a estar hablando del cramban, de cómo jugarlo y lo vamos a estar utilizando en donde sea la mayor utilidad del tanque. Varios de ustedes me han estado preguntando, Sir, desde que yo tengo el cramban y es uno de los tanques que a mí actualmente me cuesta utilizarlo. Como ustedes ya saben, ya les mostré el nerfeo que va a recibir este tanque, pero creo que varios de ustedes están subiéndolo porque quieren disfrutarlo de la siguiente manera. La mejor forma de equipar al cramban, créanme que tiene que ser mejorándole las características tanto del cañón como de la dispersión. Ustedes pueden ponerle ventilación, estabilizador vertical, también pueden ponerle lo que es el... ¿Cómo se llama esto? La mira láser, el apuntamiento mejorado, la mira láser, cualquiera de esas características que el tanque le permita tener un mejor desempeño con el cañón. Varios de ustedes me han estado preguntando, Sir, ¿por qué no le pones turbo a tu tanque? Primero porque ponerle turbo a un tanque, chicos, significa que ustedes van a querer llegar a una zona pronto, pero tu tanque tiene que valerse por sí mismo, ¿verdad? En cambio, un autocargador no se vale por sí mismo. Siempre depende del equipo al cual ustedes tienen que manejar el intraclip o también tienen que manejar las balas que tienen dentro de su cargador. Acuérdense, un cargador siempre tienen que vaciarlo de la manera más inteligente. En este video les voy a enseñar la forma más eficiente de jugar Pocorogba en un mapa que es totalmente acampado y ustedes me van a decir, bueno, Sir, fíjate de que ese mapa es abierto, yo no sé cómo jugar mi torretero. Ustedes tienen que llevar a su tanque al frente. Así que, bueno, no le demos más vueltas al asunto, vámonos al campo de batalla. Véanlo y disfruten de esta partida que fue hecha en vivo y varios de ustedes me dijeron, bueno, queremos que la lleves a YouTube y que la analices en lo que estás haciendo, ¿verdad? Hoy tengo una nueva configuración de audio, chicos, así que déjenme decirme o déjenme ustedes en los comentarios si les parece esta nueva configuración de audio que tengo. Yo sé que los videos han bajado un poquito de calidad o por lo menos es como yo me estoy sintiendo porque no los estoy editando en la computadora normal. Como varios de ustedes sabrán, he tenido problemas con mi computadora principal. Esta es mi computadora secundaria, así que si ven que cometo un error, espero me lo perdonen porque todo esto está pasando como que si fuera en vivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con el crumban, chicos, este tanque torretero. Vamos a tratar de ir al campo de batalla aquí enfrente, en Pocorogba, ¿verdad? Varios de ustedes, como ya sabrán, este tanque se tiene que llevar al frente, ¿eh? Se tiene que llevar al frente. No, no es sniper, chicos, este tanque no es sniper. Vean la velocidad de la bala. Tiene mil metros por segundo. Está en el límite de ser mala. ¿Qué tipo de balas tira? APCR. ¿Qué tipo de bala premium voy a tener? Bala hit. Piense, aquí aparece un bachat. No nos va a detectar. Y visualicen todo esto. Bueno, aquí choco con mi aliado. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Al inicio de la partida, yo les recomiendo que esta posición para el crumban es sumamente rota. Porque este tanque puede cubrirse con esta piedra que tiene acá y puede hacer estos tiros ciegos. Miren. Primero probando si hay una artillería. Ahí se levantó tierra. También se levantó tierra. Y ahí no se levantó tierra. Spoiler, ese tiro entró, chicos. Así que súmele por ahí de daño a mi tanque. 440. Posiblemente un poquito más de daño hacia la artillería que creo que le pegamos a los 261. Típicos lugares de una artillería. Eso es típico que una artillería se ponga en aquellos arbustos. Es muy típico que se pongan estos arbustos de por acá. Es muy raro que la artillería se vaya por allá. Vean, allá está. Entonces, voy a intentar seguirla cazando. ¿Por qué? Porque nadie me ha venido a molestar por acá. No hay tiro por allá. O sea, sigo cerrando toda la retícula. Y vean, no hay tiro por allá. Así que yo digo, bueno, en alguno de estos tres lados puede estar. Mientras no me molesten. O mientras tanto yo siga pudiendo hacer este daño. Pasivo, digámoslo así, porque no es activo. La partida se va a desempeñar de una manera muy, muy rara. Usualmente ustedes ven en la línea 1 o 2 algún equipo que intente empujar. Yo recomiendo esto. Y es de una frase en inglés. Y se llama de la siguiente manera. Pocorogba es el mapa you push, you die. ¿Sí? Si usted empuja, usted muere. Es decir, que si usted quiere empujar en Pocorogba, va a tener que sufrir bastante. En este caso, no le logro pegar al VZ. Y fíjense bien, con un autocargador yo lo que hago, guardo mis tiros. No estoy de loco disparándole a lo tonto. Estoy esperando dar detección. Ese caso del VZ nada. Y miren, nuevamente empiezo mi nuevo ciclo de recarga. ¿Por qué? Con un autocargador ustedes siempre tienen que tener full su clip. ¿Qué es el clip? Me van a preguntar ustedes. Estas tres cositas que ustedes miran acá. Este es su clip. O sea, las tres balas. ¿Cuánto es el daño potencial que ustedes pueden hacer? 440 por 3. Es decir, más de 1200 de daño pueden hacer en un solo clip. Siempre y cuando ustedes logren penetrar todos sus tiros. ¿Tiene mala penetración el crumbag? No. 250 para arriba es una muy buena penetración. Algunos de ustedes estarán preguntando. Sir, ¿por qué no llevas ningún clip de balas HE? Yo considero que con un autocargador usualmente no se me da la posibilidad de estar esperando todo este tiempo de recarga para poder gastar tres balas HE. Yo siento que es un desperdicio. Pero lo dejo a tu criterio. Déjame en los comentarios y dime si tú consideras que es útil llevar un clip de balas HE para una artillería. O para un bórsico. O para una FV. O un grille. Cualquiera de las cosas. Actualmente yo me estoy comunicando en el chat. Ahí le estoy diciendo cosas. A mi equipo le estoy diciendo más o menos dónde está la artillería. Piense bien que estoy escribiendo en el chat. Bueno, de hecho yo lo estoy tapando ahorita el chat. Pero yo siempre mantengo una comunicación activa con mi chat. Estoy siendo paciente. Y vean, voy a esperar a que cualquier equipo haga el movimiento. Hasta el momento puede ser una partida muy aburrida. Porque fíjense bien cuál es la combinación. Tenemos FV, tenemos FW, tenemos Jackpanzer. ¿Qué tanques deberían de estarse peleando conmigo en esta zona? Usualmente son Super Conqueror. Son Cranbang. Son Shiftan. Esos tanques se ponen por acá. Miren, vamos a liberarnos. Usualmente esos tanques se ponen por acá. Pero a mí me han dejado hacer todo este camino. En el cual yo estoy aquí libre. Nadie viene. Nadie me detecta. ¿Por qué? Porque creo que el equipo contrario entiende. Ok, usted empuja, usted muere. Entonces el equipo contrario sabe muy bien cómo trabaja esta zona. Y vean, yo estoy quieto porque nadie me dispara. O sea, absolutamente nadie me dispara. Yo salgo a buscar tiros porque digo... Posiblemente hay una artillería por aquella zona. Bueno, por ahí no se levantó polvo. Pero tampoco por ahí se levantó polvo. No sé si estoy pegando esos tiros, ¿verdad? Acuérdense, cada tiro que ustedes hagan... Cuenta como posible daño. Pero también como pérdida de créditos. La partida ha estado totalmente aburrida, ¿verdad? Ya llevamos más de 3 minutos aquí en el video, ¿verdad? O más. Y la gente no quiere atacar. Vean, ese VZ quiere salir por allá. Yo estoy tratando de ser pasivo. En este mapa yo les digo... La desesperación hace que jugadores cometan... Muchísimos, pero muchísimos errores de decir... Bueno, voy a avanzar un poquito a ver qué sucede. Mi equipo no está haciendo nada. Pero es que no hay visión. Miren allá el Super Conqueror. Vean el Super Conqueror. Aparece y yo digo... Bueno, vamos a tratar de asegurar estos tiros. Primer tiro crítico. Y me logra detectar. Segundo tiro. Vamos a asegurar el tercero. Y 3. Pero miren, el 60TP ha sido acribillado. Bueno, de hecho fue unas 2-6-1. Miren. A una 2-6-1. Nuestras arterias no están muy activas por acá. El Super Conqueror va a sobrevivir por obvias razones. De que el 60TP no tiene buena depresión de cañón. Y se expuso. Es decir que o hay una Jackpanzer. Vean, fíjense bien. Hay una Jackpanzer por acá. O hay una Jackpanzer por acá. Porque fue quien la mató. Entonces ahora, fíjense. Yo sigo queriendo molestar a la arteria. Allá veo al Batchat. Me fijo en el minimapa. Matan a mi Batchat. Es decir que nos quitaron a nuestro liviano. Empiezo a cerrar todo mi tiro. Ahí fallo ese tiro por obvias razones. Ah, bueno. Allá aparece la Jackpanzer. Aquí es donde el equipo contrario empieza a desesperarse. Porque dicen. Bueno, ya me aburrí de estar por allá. Vamos a seguir avanzando. El Yudes logra matar a la 261 enemiga contraria. No sé cómo la logró matar. Pero la aniquiló. Ahora veo a esa Jackpanzer. Y yo tengo que estar listo, ¿verdad? Porque la Jackpanzer dice. Voy a ir a dar visión. Tanques que tienen que dar visión en este mapa, chicos. Batchat. Burrasques. Lidianos. Posiblemente es TRBs. Esos son los tanques que tienen que darle visión al equipo, ¿ok? No hay otros tanques. Posiblemente algún mediano que tenga relativamente buena visión. Yo estoy esperando. Vean. Allá veo al Batchat. Lo mata una FV. El Batchat me logra detectar. Entonces yo lo que hago es tratar de bajar a una zona segura. Porque sé que la arteria me va a querer pegar. Aquí, en teoría, tenemos la de ganar con respecto a arterial. Si logramos detectar nuestras arterias, van a estar tratando de castigar a cualquier tanque de ellos que cometa el error de estar avanzando. Pero hasta el momento ustedes podrán decir partida aburrida. Pero miren, la gente se cansa. Ahí meto mi primer tiro. Aseguro el lateral. Y miren, arteria. Y me fallo el otro tiro. La arteria me pegó. Y ahí viene el VZ. Vean. Ese VZ va a ser clave para que yo no logre salir a castigar más a esa Jackpanzer. Porque voy a intentar moverme por aquí. La Jackpanzer ya casi está frita por ahí. Ojo. Ustedes a veces también me comentan. Sí, porque tengo tanques muy blindados y me castigan. Es que usualmente los tanques que son muy blindados. Por ejemplo, el 705, vean. No va a detectar a nada. Enfrente lo va a tener. Y no va a detectar a nada. Así que yo voy a tratar de castigarlo. Cuando se pone verde voy a tratar de castigarlo. Él ya se dio cuenta que lo puedo castigar lateralmente. Yo veo hacia mi lado. Y empiezo a buscar a este bachat, 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 bachat. Ok. Nos llevamos al bachat. Y vean el VZ. El VZ abusivo dice. Bueno, ese Cramban va a volver a ver. Y va a tratar de girar su torreta. Vean a la FV donde está parada. 268 versión 4. Mera en la colina. Estoy paciente. Sigo viendo a lo que es el 705. El VZ me puede molestar. Con dos tiros yo sé que no me mata. Pero voy a tratar de salir a detectarlo. Pero no sale. Vean. Es muy tímido ese VZ. Entonces yo digo. Bueno. Voy a seguir farmeando daño. Tratando de castigar al 705. Siempre manteniéndome al margen de lo que haga el VZ. Tranquilo. Cierro mi retícula. Aseguro mi tiro. Veo la Jackpanzer. Veo la Jackpanzer. Y miren. Un tiro. Voy a tratar de asegurar el otro. Y me lo llevo. Y regreso. Vean. Ese VZ en la partida está haciendo algo genial. Porque él ve que el Kranman se descuida. Y trata de pegarle. ¿Cuál es su enemigo vital del VZ? Es el Kranman. Porque el Kranman va a poder torretear toda la vida esa partida. Ahora vamos a tratar de asegurar estos tiros. Ahí le meto el primer tiro al Conquero. El Conquero empieza a angularse. Ahí lo traqueo. Y vamos a tratar de buscar una zona verde. Y bueno. Ahí me lo quitan. El 703. Y vean el VZ. Ok, chicos. Ese VZ está haciéndome de counter. Y la está haciendo muy bien. Porque él me ataca cuando yo estoy distraído. Y muy bien. Él ya me tiene un clip. El VZ sabe que me tiene un clip. Yo lo tengo un clip. Y por el momento. Acuérdense. Usted empuja. Usted muere. Y se está cumpliendo la típica de este video. Usted empuja. Usted muere. Vamos a tratar de buscar a ese Bayer. Pero no le veo ningún punto débil. Tiro ciego al Bayer. Se movió. Vean. No tengo zona verde al Bayer. Hay una zona y la busco. Ahí le hago un crítico. Pero miren. El tipo de bala que yo estoy disparando. En este momento. No es el ideal para atacar a las orugas de un Bayer. ¿Verdad? Yo tendría. Y por eso es que empiezo a cambiar. Estaba disparando el hit. Y no es la mejor opción. Dispararle hit a las orugas del Bayer. Entonces ahí yo digo. Bueno. No podía volver a recargar. Entonces lo que hago es. Tratar de cambiar el tipo de bala. Allá va el Patton. Vamos a tratar de castigar al Patton. Y vean. Mi torreta aquí. Tranquilo. 3, 2, 1. Cuando fallo. Porque no se reviene la retícula. Trato de asegurar a ese Patton. Vamos a tratar de asegurarlo. Y lo aseguramos. Y regreso de nuevo para atrás. A volver a utilizar mi clip. ¿Por qué? Porque mi equipo me tiene que defender. ¿Ok? En este momento el VZ tendría que haber salido. Y tratar de castigarme. Pero creo que el VZ está moviendo. Para que la artiría no me ataque. Entonces yo estoy moviéndome. Hacia otra zona. A tratar de darle visión hacia otro lado. Porque del otro lado yo solo tengo destructores. Que ellos no pueden ver. La única forma que ellos pudiesen ver. Es si ellos tuviesen binoculares. Pero obvio. Yo vengo aquí y digo. Bueno. Voy a ver si está el VZ por acá. Me voy a parar. Le voy a decir a la gente más o menos. Dónde está la artiría. Le estoy diciendo. La artiría está por allá. Le estoy apuntando. Más o menos. Y yo sé que la artiría me puede sacar 400. De allá. Entonces soy tímido. Fíjense. Salgo. Piqueo. La artiría me dice. Tengo tres balas. Y vean. Me quedo aquí porque. Hay algo cerca. Hay un tanque. Y entonces trato de moverme. Con tal de que. No me vaya a pegar. Ven. Ahí pegan un tiro. Ese tiro. Ese tiro. No sé de quién pudo haber sido. Si ha de haber sido de la. T92. No lo sé. Pero alguien pegó. Entonces. Ahora abandono mi zona. Veo y le digo. A mi STV. Voy a escribirle al STV. Quiero ver si les puedo mostrar eso. Fíjense en el chat. Le voy a decir en algún. En algún momento. Al STV. Que. Se vaya de scout. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante tener la comunicación de este lado. El STV que es más rápido. Es conveniente de que el mediano se mueva. ¿Verdad? Si usted es un Leo. Para usted es un 140. Aquí le digo. STV. Go to scout. Please. ¿Ok? Y. Probablemente. Él me haga caso. Y vean. Se mueve. Se mueve porque sabe. Bueno. Este cramban ha estado haciendo buen trabajo por ahí. Ustedes como jugadores. Tienen que darle la confianza a su equipo. De meter esos tiros. Para que ellos sientan la confianza. De confiar en ustedes. Vean. Salgo. Nada. Me detecta. Estoy jugando. O sea. Al ratón. Y vean. El STV me hace caso. ¿Por qué? Porque él confía de que yo he estado defendiendo esta zona tranquilamente. Mi E3 y el STV empiezan a avanzar. A algo. Voy a pausar aquí. El E3 está bien. Que avance por abajo. ¿Ok? Aquí no tienen que avanzar por arriba. ¿Por qué? Porque con fuego cruzado. Desde aquí les pueden empezar a pegar. Es mejor avanzar por la línea de abajo. Luego. El STV no se fue a lo loco por allá. El STV bajó a un hoyo. Al cual tiene que exponer a todos estos de aquí. Para que le peguen. ¿Sí? Igual. Por la distancia que él está. Por la zona de detección. Si le salen a disparar. Nosotros vamos a ver todo lo que está pasando. Esa es la forma más inteligente de avanzar. Se meten en un arbusto. Y después traten de salir corriendo. Con su tanque móvil. ¿Verdad? No vayan a tratar de hacer eso con pesado. Entonces. Volvamos a la partida. Y fíjense bien. El STV está avanzando. No detecta nada. Entonces yo empiezo a ver otra zona. Porque sé que hay una FV por allá. Y miren. Salvaje FV aparece por allá. Paciencia. Voy a usar el arbusto para que no me detecten. Uno. Aquí ya no necesito el arbusto. Dos. Y me guardo la última bala. Por si pasa algo por acá. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Ey. La artiría le disparó. Es decir que esa artiría está por allá. Vean. ¿Sí? Paciencia. 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 Paciencia chicos. Aquí. Ahí venga. Y venga. A casa. No le pegué. Porque me ganó el tiro la FV. Y ahí está el Valle. Yo creo que entre ellos dos pueden solucionarla. Entre ellos dos pueden matar a ese tanque. El VZ. Ni idea de dónde está chicos. Ahorita el tiempo nos está comiendo. Estamos ganando. Quedan tres tanques de ellos. Dos están en la colina. Hay un VZ que ni idea de dónde está. Pero hay alguno de esos tanques que me puede detectar. Así que voy a tratar de darle visión. Lastimosamente esta Jackpanzer jugó muy tímida. Porque estaba a la mitad de la vida. Y sabe que la FV le puede pegar. Yo estoy tratando de ver cómo avanza el STV. Reapunto por acá. Déjenme en los comentarios chicos. ¿Creen que ganamos esta partida? ¿O creen que esos dos de arriba de la colina logran sobrevivir? ¿Qué piensan ustedes a los que están viendo este video en vivo? Díganme. Sir. Yo creo que los logran aniquilar. O yo creo que son muy lentos ustedes. Y no van a lograr llegar allá. No tienen tiempo de capturar. Bueno. Déjenme sus ideas. O en sus comentarios ahorita que estamos pausando eso. E igual si te está gustando este video. Dale la manita arriba. Suscríbete. Si no estás suscrito. Para poderte traer mejor contenido. O de esta calidad. Llevamos 5500 de daño chicos. Así que paciencia. Yo veo que el STV se está moviendo por toda la zona. Así que yo tengo paciencia. O sea. Yo tampoco quiero morir. Yo sé que la FV me puede matar de un tiro. Vean. Me paro aquí. No pasa nada. El STV lo logra matar. Veo que no hay nada. Tienen que estar en la colina. Voy a tratar de avanzar en medio de los edificios. ¿Por qué? Porque allá aparece un 7 en una FV. Le pego el primer tiro. La artillería lo mata. Y el tanque. Uno de los tanques más sigilosos va a quedar en la colina chicos. Voy a avanzar. Pero yo sé que no me da tiempo de matarlo. Así que voy a tratar de avanzar por la orilla. A ver si él quiere salir a buscar un tiro. A ver si lo logramos detectar. A ver si logramos llevar esta partida al límite. 6000 de daño. Más 400 que le hicimos a la artillería chicos. GG esta partida suena a derrota. Vamos a terminar perdiendo la partida. No logramos ser capaces de matar al STV. Y bueno. Un empate. Después de una partida de 6000 de daño. Si se fijan. Yo gasté. O invertí mejor dicho. Invertí. Muchos de mis tiros ciegos. En tratar de pegarle algún tanque. En este caso solo me voy a llevar uno. Este es un combinado casi de 9000. Porque si ustedes ven. Hice 2700 de detección. Más 6400. Por ahí llegamos a 9000. Una partida de 9k de combinado. Así que. ¿Cómo jugar al cramban hoy en día? El cramban siempre va al frente. A tratar de torretear. A tratar de manejar ese intraclip que tiene. ¿Sí? A manejar esas tres balas que el cramban tiene. A tratar de manejar los tipos de balas que él tiene. Tiene IPCR. Que es una muy buena bala. También tiene una muy buena bala hit. Ojo. El balanceo de estas dos tipos de balas. Es que ustedes van a hacer que jueguen mejor. Si se fijaron. Al Badger no le pude entrar. Porque tenía una mala elección de balas. ¿Sí? Pero yo creía que me iba a salir una Jackpanzer de lado. Entonces con la hit le iba a poder entrar más fácilmente. O en los cachetitos. Pero no pude. No pude. Al final no pudimos carrear esta partida. Pero ustedes vieron que yo estuve tratando de hacer mi rol. Tanque pesado. Al frente. Torretero. Y es lo que tienen que jugarlo. No lo jueguen de sniper jamás chicos. Sir. Pero Pokorok bajo un mapa de sniper. Sí pero. Con el cramban. Hay posibilidad de jugar en la montaña. De moverse de lado a lado. De corretear los lados. ¿Pueden ir a la colina? Claro que pueden ir a la colina. Solo cuídense de la parte de en medio. Para que no les peguen. ¿Ok? Espero que este video te esté gustando chicos. Y si les ha gustado bastante. Dentro de poco les voy a traer un video. Con el 260. Que también varios me lo están pidiendo. Diciéndome. Sir. ¿Vale la pena tener el 260? De campaña. Sí. Dentro de poco te traigo una partida. Muy insana que tuve con ese tanque. Para que la vayas a analizar. Así que suscríbete. Estás de pendiente. Porque el próximo video. Posiblemente sea un 260. El tanque ruso. Que es muy competitivo. Y por aquí te van a estar apareciendo otros videitos. Que te estoy recomendando que los veas. Para que pases un bonito día. La meta de este año es terminar con 5 mil suscriptores. Si me queréis ayudar. Pues suscríbete. Que ya dentro de poco. Veo que van avanzando esos números. Por favor. Ayúdame. Y completamos. Y vemos si hacemos un reto al llegar a los 5 mil. Yo te voy viendo en una próxima. De mi parte ha sido todo. Chao. Bye.